La frontera presente y futuro es el título del debate organizado por comisiones obreras para este jueves. Desde el sindicato han apuntado a que la denominada crisis de la frontera del Tarajal se ha convertido en el asunto de mayor interés de la vida pública de Ceuta con el fin del porteo. Han señalado además que las connotaciones políticas y sociales que impregnan todas las decisiones relativas al entorno transfronterizo abren un amplio espacio a la incertidumbre y el debate sobre el futuro de Ceuta. Por ello este jueves a las 6 de la tarde en el salón de grados del campus universitario se tratará de analizar la situación actual y futura de las relaciones entre España y Marruecos en relación con la frontera y las repercusiones y consecuencias que de ella puedan derivarse. En el debate intervendrán José María Campos, José Simón, Emilio Carreira y el periodista marroquí Ahmed Bizouyan.